Una locura, una locura del colectivo de organizaciones populares. Ellos saben las posturas nuestras. Esto no es un tiempo para huelga. Se lo dijimos, se lo dijimos el viernes. Cuando mi hermano Jacobo llamó aquí el viernes para hablar de esta asamblea que iban a tener ayer domingo, en el que iban a determinar esto, que estos no eran tiempos de huelga. El colectivo de organizaciones populares anunció una huelga municipal para el 15 de noviembre en demanda de diversas reivindicaciones. Generalmente, el Falpo siempre ha dado este compás. A noviembre y diciembre solamente se hacen actividades como azopá o cosas así, en donde se protesta también, pero de otra forma, porque la población está en otra sintonía. Pero vamos a escuchar lo que dicen los dirigentes del colectivo en este llamado a huelga para el lunes 15. El próximo lunes, de hoy en 8, huelga en San Francisco de Macorillam, el colectivo de organizaciones populares. ...nacionales y locales que no han cumplido con uno solo de los puntos del acuerdo firmado en la huelga del 14 de junio, esta asamblea del colectivo ha decidido convocar para este lunes 15 a una gran huelga municipal y llamamos a todas las organizaciones de San Francisco de Macorillam a apoyar este llamado huelga. A los choferes a que ese día no trabajen y se atengan de transitar. ...a los comerciantes que también fueron burlados y engañados como garantes de este acuerdo, a que apoyen militantemente este paro de labores. Bueno, pues nos vamos entonces, señor director, con esta próxima información. Vamos a ver qué sucede con este llamado. La familia, esta familia en el sector 24 de abril, que fue agredida, pide a las autoridades el apresamiento de José Luis Alberto Camacho, de Stalin Alberto Almanzar y de José Amaury Alberto Almanzar, acusados de agredirlos a machetazos en el sector 24 de abril, como decimos. Pero este señor, José Luis Alberto Camacho, que es el papá del otro joven, ellos pusieron una querella en la policía. O sea que si la policía quiere ubicarlo, tiene en base a esa querella que ellos le pusieron a esta otra familia, eso lo pueden juntar fácilmente. Eso no es difícil. Vamos a escuchar lo que dice esta familia con respecto a esto que piden el apresamiento de esta otra familia. Estamos hablando de monstruos sociales, específicamente de Joel Castillo Amarance y su padre, Alberto Camaño, José Luis Alberto Camaño. Esas dos personas, por el hecho de la comunidad, llamaron la atención porque pasaron con una motocicleta levantando, poniendo en peligro la paz pública y la seguridad pública, porque se le llamó la atención, bajaron artillados, bajaron con armas blancas y luego bajaron con armas de juego. Y fíjate que la emprendieron contra estos muchachos que estaban jugando dominó en el 24 de abril, sanamente, y cinco personas salieron gravemente heridas, incluyendo a Anthony Velázquez Muñoz, que de casualidad, a pura gata, de milagro, salvó su vida. De modo que nosotros frente a ese hecho monstruoso, contra ese hecho que perturba la paz pública, el tejido social, nosotros estamos exigiendo a la justicia de la jurisdicción de la provincia Duarte, que se pronuncie de manera contundente en ese caso. Digamos, si ese caso no se castiga adecuadamente, con la rudeza que establece la ley, estamos estimulando a que otros hagan lo mismo, a que otros sigan perturbando la paz pública. De modo que nosotros hacemos un llamado en nombre de Nelson Muñoz, que es una de las víctimas, en nombre de su hijo, Junior Muñoz, en nombre de Jaro, este jovencito, que fue herido precisamente en la cabeza acá, ¿verdad? Y en nombre también de Anthony Velázquez Muñoz, que, repito, de manera milagrosa, salvó su vida. De modo, nosotros estamos pendientes al proceso, ¿verdad que sí? Y vamos a exigirle, te reitero nuevamente, que queremos que la justicia se pronuncie con todo el peso que establece la Constitución y las leyes. Ese monstruo social, Joel Castillo Maranti, su papá la vida, y otro, y otro más, hijo también de José Luis Alberto Camaño, que anda prófugo de la justicia, al decir de la comunidad. De modo que, un llamado a la justicia vehemente, que se pronuncie con toda la rudeza posible. Esos monstruos sociales no pueden seguir perturbando la paz pública. Bueno, ahí está esta denuncia, ¿no?